RTVE Play se prepara para el estreno de El Loco, Los Silencios de Quintero, una miniserie documental que promete ser una introspección detallada y emotiva en la vida y obra de Jesús Quintero, el influyente comunicador que falleció hoy hace dos años. Esta producción de dos episodios, realizada por En Cero Coma, un sello de Fremantol España, se revelará en noviembre durante el Festival de Cine Europeo de Sevilla y posteriormente en la plataforma gratuita de RTVE. La serie documental, dirigida por José Rueda y Rocío Cañaveras, explora no solo la carrera de Quintero, quien dejó una huella imborrable en la televisión española con programas icónicos como Reitones Coloraos, El Perro Verde y El Loco de la Colina, sino también su vida personal a través de archivos nunca antes vistos y testimonios exclusivos de su círculo íntimo, incluyendo a sus hijas Andrea y Lola Quintero, y su expareja, la periodista Johanna Bonet. Este retrato único se adentra en la historia nunca antes contada de Quintero, revelando las múltiples facetas de un hombre que fue tanto un referente mediático como un personaje enigmático y complejo. La serie documenta más de 10,000 horas de entrevistas y cientos de horas de momentos trasbambalinas, proporcionando una visión sin precedentes de lo que ocurría cuando los focos se apagaban. A través de El Loco, Los silencios de Quintero, asistimos a la revelación de su desconocida vida personal, desde su rol como padre hasta su relación con el tiempo y su amor por su tierra, destacando su peculiar costumbre de iluminar la giralda desde su azotea. Este documental no solo celebra su carrera, sino que también explora la dualidad de un hombre que, a menudo, se vio envuelto en su propio carácter. Con testimonios de figuras destacadas del periodismo como Ángels Barceló y José María García, esta serie promete ofrecer un retrato íntimo y revelador de uno de los comunicadores más carismáticos y controversiales de España. El Loco, Los silencios de Quintero es una producción que se sumerge en el legado de un hombre que trascendió los medios de comunicación, dejando una marca indeleble en la cultura y la sociedad españolas. No te olvides de suscribirte, dejar tu like y activar la campanita en tu canal Social J. Muchas gracias por tu visita y recuerda que si quieres estar al día de todas las noticias, incluido series y telenovelas, este es tu canal Social J.